Hoy viernes 25 de abril de 2014 en DeLatinos, el límite de velocidad en las autopistas de Florida podría aumentar a 75 millas por hora. En Cape Coral, cuatro personas fueron arrestadas en una redada policial en búsqueda de drogas. Y atención porque en un reportaje especial les presentaremos una aventura increíble que todos podrán disfrutar este fin de semana aquí en el suroeste de Florida. Además, un experto en finanzas nos habla sobre la importancia de tener un plan de retiro. Y atención, es viernes, los estrenos del fin de semana. Ahí escucharán hoy aquí en DeLatinos porque tratan de conquistar las taquillas. Todo eso y más hoy aquí en DeLatinos. Escucharán. Feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DeLatinos. Como siempre está en su casa. Y qué bueno que ustedes se van a informar con nosotros en la tarde de hoy. Informarse es lo primordial y por eso nosotros acá estamos para elaborar con cariño para todos ustedes. Recuerden que estamos conectados a través de nuestras redes sociales. ¿Cuántos mensajes recibimos a diario de las personas hermosas que nos escriben? Y nuevamente quiero darle las gracias a todos mis queridos amigos que siempre me escribieron. ¿Y tú sabes cuál fue el consenso? El té de limón con miel. Ese es el remedio perfecto para entonces quitar la gripe. Y por aquí mi director me está diciendo que con las galletitas que él nos da. Y dulcitos, caramelitos. Pero bueno, lo importante es que ya te sentimos mucho mejor, que esa fue la visión y la misión. Sí, señora. Así que un beso para todos nuestros telefanáticos y nuestros fans a través de Facebook. Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con el límite de velocidad en autopistas de Florida, que podría aumentar a 75 millas por hora. De acuerdo a un proyecto de ley aprobado por el Senado Estatal, el cuerpo votó 27 contra 11. La aprobación, a pesar de la preocupación de muchos, porque puede significar mayor peligro en el camino. Sin embargo, la medida permitirá elevar la velocidad de 70 a 75 millas por hora en autopistas. De 65 a 70 millas por hora en autovías de cuatro líneas sobre áreas rurales y a 65 en otras rutas principales. La medida no sube automáticamente los límites de velocidad en las ciudades. Y cuatro personas fueron arrestadas luego que la policía de Cape Coral ingresara a una casa que estaba, por supuesto, con una orden judicial en búsqueda de drogas. Los investigadores informaron que recibieron el dato que en Juanita Place y la avenida 11 funcionaba una fábrica de metanfetamina. Una persona resultó detenida por una orden judicial, dos por posesión de heroína y otra por posesión de parafernalia para consumo de drogas. Se secuestraron químicos para la fabricación de esta sustancia, pero la cantidad de producto no fue suficiente como para poder abrir un caso de narcotráfico. Y pasando a otros temas. Dos temas oficiales del Condado Lee están buscando intensamente a una persona que disparó directamente hacia el dormitorio de una familia hispana en Fort Myers durante la mañana del jueves. Una de las paredes está cubierta de agujeros de balas desde el piso hasta el techo. El matrimonio Ramírez estaba durmiendo justo al lado de los disparos. Dos balas perforaron la ventana del dormitorio y ahí fue cuando se tiraron al piso y llamaron al 911. La oficina del alguacil informó que alguien disparó más de una docena de tiros y dos entraron a la casa. La familia no sabe qué pudo haber pasado y lo único que piensa ahora es mudarse. Y con bancadas rotas y también con los escombros esparcidos en toda la iglesia de Fort Myers donde como saben un conductor se estrelló durante la celebración del domingo de Pascua busca respuestas sobre el accidente. El pastor de la segunda iglesia, Bautista Haitiana, informó que de las 21 personas heridas solo una queda hospitalizada. En tanto, la mujer responsable del accidente culpa a los frenos del automóvil y de las 11 quejas federales contra el Lexus LS435 son contra el sistema de frenos. La policía investiga el hecho como accidente y un mecánico especialista verificará la historia. La mujer de 30 años permanece en libertad y sin cargos policiales sobre su historial. Y ahora una positiva noticia. Un año más, Hoyes University vuelve a reconocer a todos sus estudiantes su compromiso con el aprendizaje aunado a sus esfuerzos y disciplina. Familiares, profesores y alumnos disfrutaron de una emotiva ceremonia. Veamos. Luego de meses de estudios, hoy decenas de jóvenes y adultos cumplieron el objetivo de concluir una etapa de aprendizaje. La diversidad en esta casa de estudios es palpable. Alberto Carcamo, originario de Madrid, España, expresó su satisfacción. La verdad es que es fundamental estudiar, el poder tener acceso a educación de alto nivel. Es necesario para integrarte aquí en la vida normal de, digamos, de Florida, de Estados Unidos, el poder controlar, el saber, el tener una buena base de gramática. Todos los estudiantes dejaron en claro lo importante de aprender el inglés como segundo idioma. Puedo comunicarme mejor con las personas en el país, en el lugar donde vivo. Puedo continuar estudiando si deseo un curso o carrera. El poder ayudar a mi hijo también. Poder comunicarme mejor con mis clientes y tener mejor éxito. Y también les consejo a toda la juventud, a la futura generación, que es muy importante, especialmente si vivimos en este país. Mahani Lujey, representante de Hodges University, expresó su gran satisfacción. Hoy se hizo el acto de ceremonia de los estudiantes de ESL, el programa de inglés como segundo idioma que ofrece Hodges University en la sede de Naples, el cual los estudiantes del primero, segundo y tercer nivel, incluso cuarto nivel, optaron por su certificado. Fue una gran experiencia para todos los estudiantes, donde se incentivó su compromiso con el aprendizaje para lograr éxitos profesionales. Todos los hispanos demostramos que tenemos la capacidad de tener un mejor futuro. Hodges University le invita a todos los hispanos a que vengan y aprovechen de conocer y aprender un segundo idioma, el inglés, que le ayudará a poder concretar sus sueños en el suroeste de Florida. Reportó para ustedes Gaby Romero, de Latinos. Felicidades a todos aquellos que cumplieron su sueño en esta linda graduación. Y ya les comentamos en The Latinos el caso de la mujer de 90 años que pagó servicios de cloacas en Cape Coral por los últimos 30 años y no estaba conectada a la red. Pues ahora la ciudad le devolvió el dinero que estuvo pagando de más. Ella recibió un cheque por 3.410 dólares. La mujer está muy feliz, no solo por el dinero, sino porque podrá nuevamente usar el agua en su casa. Los récords de la institución solo llegan hasta el año 2000 y el dinero que recibió es por ese tiempo sin los intereses correspondientes. Ahora paso inmediatamente con Hernán, quien tiene más información local del suroeste de Florida. Muchísimas gracias, Mayela. Y el aire caliente es más liviano que el aire frío y al poder embolsarlo o contenerlo en un globo hace que esto pueda subir una canasta. Ese es el principio de la navegación en globo que todos los residentes del suroeste de Florida podrán disfrutar durante este fin de semana en el predio del Seminol Casino de Imocali. Hasta allí fuimos y este es el informe. El fin de semana será una oportunidad increíble para disfrutar de uno de los espectáculos más maravillosos al aire libre. 40 globos se elevarán del suelo en el predio del Seminol Casino de Imocali. Habrá bandas, exhibiciones con animales peligrosos y se podrá subir a los globos para ver la ciudad desde el aire. Bien, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana, una jornada maravillosa. Lo invitamos ahora a participar de algo increíble. Nos vamos a subir a este globo, vamos a hablar con su piloto y a saber de qué se trata. Venga. ¿Estamos listos? Voy a subir, ¿verdad? No, vas a estar bien. Todo lo que vamos a hacer es agregar calor al globo para que despegue. Para bajar el globo se enfría naturalmente y puedo tirar de esta cuerda y hacerlo bajar. Colocando esta ropa aquí. Pilotear una de estas aeronaves requiere destreza. De forma artesanal buscan las corrientes de aire para virar a cada lado. Cada uno tiene una autonomía de vuelo de dos horas y los globos se usan para volar en forma recreativa. Aquí vamos, ni se siente. Sí, es una de las formas más sencillas de aviación. Mucha gente describe la experiencia como si no despegaras del piso, sino que el piso se despegara de los pies. Sí, el globo se mueve muy levemente. Más que todo es el sonido del motor cuando lo encendemos y cuando ponemos fuego. Es una experiencia espectacular. No les puedo explicar la sensación de paz que tenés una vez que subís en ese globo sostenido tan solo por el aire caliente. Solo en Delatinos. Además, el sábado los asistentes podrán ver un partido de polo por parte de destacados jugadores del mundo. El día es una excepción. Traemos unos jugadores argentinos, un jugador mexicano y la verdad que lo queremos mostrar a la gente de acá qué es el polo. Porque le escuchan mucha gente del polo y dicen siempre los príncipes y gente con plata y eso. Pero polo no es así. Es un deporte que interesa a toda la gente. Que cuando vengan a ver, todos dicen ¡guau! El evento es de entrada gratuita para toda la familia durante todo el fin de semana. Desde el Seminol Casino de Imocali, Hernán Frato, Delatinos. Espectacular y Hernán no nos invitó. Gracias. No nos invitó. Porque definitivamente él lo disfrutó mucho. Pero lo importante es que todo este fin de semana se podrá disfrutar de Balloon Sin Paradise en Seminol Casino. Pero tú vas a otra nota interesante. Vamos a hablar de otra nota interesante. Y dos íconos de la Iglesia Católica del siglo XX se convertirán en santos este domingo. Juan XXIII, que reinó entre 1958 y 1963 y convocó al modernizador Concilio Vaticano II y Juan Pablo II, que lideró la Iglesia Católica por 27 años. Los críticos aseguran que la canonización de Juan Pablo II, que establece un récord en la canonización es apenas nueve años después de su fallecimiento, es demasiado apresurada. También consideran que Juan Pablo II tuvo una lenta reacción ante la grave crisis de abusos sexuales que surgió en la Iglesia hacia fines de su pontificado. Exactamente, pero como quiera que fuese, y más allá de la controversia, Univisión estará transmitiendo en vivo esta trascendental ceremonia, que será por supuesto directo desde la Plaza San Pedro en Vaticano. Así que no se despeguen de nuestra sintonía ni de la programación, porque si ustedes quieren ver toda la cobertura, pues será a través de Univisión. Pero yo estoy esperando la música respectiva, porque hoy es viernes, estamos alegres y tenemos que darle la información del tiempo a nuestros queridos televidentes. Así es, estamos contentas, porque empieza el fin de semana, vamos a ver qué nos dice el pronóstico del tiempo para los que resta del día. Para esta noche esperamos una temperatura agradable de 67 grados sin probabilidades de lluvia, y para el fin de semana, se espera sol brillante en el suroeste de Florida. El domingo esperamos una temperatura de 87 grados. Mmm, 87 grados donde tendremos bastante humedad, pero llegó el momento de nuestra primera pausa. Cuando regresemos, un especialista en finanzas nos da consejos sobre seguros, no solamente a largo plazo, sino también cómo podemos nosotros asegurar el futuro de nuestra familia. Además, no se pierdan los estrenos del cine para este fin de semana, porque aquí en The Latinos les damos los consejos del séptimo arte. Desea que, ¿verdad que sí? Así es. Bien, The Latinos, su participación es más que importante para cualquier comentario, sugerencia o denuncia, llámenos al 239-203-01, escríbanos también por nuestra cuenta de Facebook, a The Latinos al Día. Regresamos en breve, segundo, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!